Hoy os vamos a descubrir o a recordar que aquí en la Carpa de Visión 6 Televisión, en el plató, en los aledaños, hay unas minicarpas, por ejemplo, estaba reparada tu deuda con la que hablábamos anteriormente, UACMIR, una asociación que ayuda a personas con discapacidad y además que hoy es el día de la discapacidad aquí en la Feria de Albacete. Pueden colaborar, pueden ir y comprar llave, gargantillas, pulseras, además tienen una pulsera que es la pulsera de la feria, podríamos decir, Susana, por cierto estoy con Susana, la presidenta de UACMIR, porque está causando furor, es un mancheguito, una mancheguita y la pulsera de lana o de hilo hace por el refajo de la manchega y la verdad es que es súper bonita. La verdad es que sí, que está teniendo muchísimo éxito y estamos súper agradecidos porque esto nos ayuda a nosotros muchísimo a seguir para adelante con proyectos nuevos que queremos poner en marcha y para nuestra asociación es un empujón. Además que estas pulseras y cualquier regalo que compréis aquí en la carpa de ACMIR está realizado por los chicos, las chicas de la asociación y también por los padres, como no. Claro, ellos realizan muchas de las partes, pero es verdad que no les cunde lo que necesitamos, entonces ahí estamos haciendo equipo entre los chicos y los padres y bueno, pues entre todos lo vamos sacando para adelante. Y Susana, ¿nos podrías adelantar alguno de los próximos proyectos que tenías en mente para este año o para el próximo? Pues lo más próximo, 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 estamos buscando un local nuevo porque no hacen más que entrar chicos y chicas que nos necesitan, gracias a Dios están encontrando el sitio donde poder estar y que se le cubran las necesidades que tienen y ahora mismo pues eso, estamos buscando local para cambiarnos lo que supone pues gasto de ponerlo en marcha con las necesidades que nosotros tenemos. ¿Qué servicios prestáis desde ACMIR? Porque no solo realizáis actividades para los chicos y las chicas que forman parte de la asociación, sino que también los formáis, por ejemplo, para presentarse a oposiciones, para apoyarse en la inserción laboral, hacéis muchísimas cosas para que tengan un futuro. Sí, claro, tenemos desde un grupo de chicos y chicas que se están preparando la ESO, nos preparamos nosotros y luego se examinan de forma libre a través de la escuela de adultos, que tengo que decir que casi que tenemos un 100% de aprobados, estaremos en un 98-99 y este año por primera vez, bueno, anteriormente les preparamos a las oposiciones que hubo de diputación y este año se han presentado las oposiciones de Administración General del Estado y estamos súper contentos porque tenemos desde un 10% en la oposición, 9-6, 9-8... Ah, pues, son unas notas muy altas. Muy altas, muy altas. Hemos conseguido un resultado buenísimo. De hecho, han aprobado todos, lo que pasa que, claro, han ido las notas, cambian, ¿no? Pero es cierto que han aprobado a todos y eso a ellos les ha motivado muchísimo. Ya enseguida vamos a poner en marcha otra vez la preparación porque ya salió la oferta de empleo, falta que salga la convocatoria y, nada, ya estamos con ellos y ellos súper animados. Además, deberíamos acostumbrarnos a decir, en vez de personas con discapacidad, personas con capacidades distintas. Sí, pero la convocatoria sale de personas con discapacidad. No, pero digo en general, en general, no solo para los exámenes y demás, sino que deberíamos acostumbrarnos porque tienen capacidades distintas. La verdad es que sí, una vez que los conoces y una vez que convives, te das cuenta, te sorprenden, ¿no? Porque donde menos te esperas, salta la luz y dices, a mí este cómo dibuja o este cómo qué bien se le da hacer tal cosa o... O tocar un instrumento o cualquier cosa. Y la verdad es que tendrías que conocerlos y es cuando te sorprenden. Bueno, Susana, muchas gracias por estar aquí, por mostrarnos un poquito más en qué consiste ACMIL. Y yo quiero recordaros a todos que ACMIL está aquí en la carpa de Vicerces Televisión, por cierto, está aquí a nuestras espaldas. Y puede encontrar, por ejemplo, esta pulsera de manchego y manchega súper bonita, pelvientes de la manchega, también tenemos llaveros con el navajero, que es súper bonito, con la manchega y, cómo no, también gargantillas, entre otras cosas, porque también tienen lotería nacional, camisetas, tenéis de todo. Las camisetas se nos han agotado. Se han agotado. Pues no preguntéis por camisetas por ahora, porque se han agotado. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a ti. Nosotros terminamos este magazine con ACMIL y ahora vuelven los toros, no se los pierdan a Tertulio de Taurina, porque después habrá un concierto, un tributo a Marea. Chao.